Muy buenas a todos y bienvenidos a Green Nights, episodio séptimo, si no me equivoco. Y tenemos a este señor que está trabajándonos aquí, la piedra, está construyéndonos esto. Y tenemos que encontrar un equilibrio de comida. Una vez que tengamos el equilibrio de comida, pues nos podemos dedicar a... Bueno, de momento necesitamos coger a alguien. Me da igual quién. Tú, por ejemplo, sube para arriba y vente a por esta madera. Ahora utilizaremos a alguien para llamar. 305. Vamos a ver cómo nos mantenemos. Este señor nos ha construido esto. Yo creo que voy a coger... ¿Dónde estás? ¿Tú estás aquí muy parado? A ver. ¿Tú estás parado? Tú estás aquí. Creo que le voy a decir de construir otro de estos aquí. Venga, vete para allá, tío. Construyemelo. Por si acaso tenemos que... Yo qué sé, tío. Construyemelo ahí. A ver, este señor está con la madera. Nos vamos a quedar sin madera. Dentro de nada vamos a tener... Bueno, dentro de nada. No, es que necesitamos coger a alguien ya. Tú, por ejemplo, sube para aquí arriba y vete a por este árbol. Lo vamos a llamar a alguien. El oro nos estamos quedando sin él. Ya os lo digo yo. Vale, tú. Sube para acá. Eh, sí. Este aquí había otro. Nos queda uno de oro. Madre di... Madre mía. Pues tú súbete... Yo qué sé. Súbete para acá. Venga, tranquilamente. 276. Creo que sí que vamos a tener que poner otro molino, eh. 280. Tenemos que mantenernos, tío. Tenemos que mantenernos con la comida para gastarnos todo el oro ya en azufre, en metales, cosas de esas que vayamos a necesitar, ¿vale? Y para conseguir un poquito más de madera. Vale, tú... A ver, tú sube para aquí arriba. Hay que subir por aquí. Tira para allá. Tú súbete aquí, que vamos a llamar al comerciante. 262. No, no, no. Tenemos que... Tenemos que poner otro de comida más urgentemente. Otro de comida, otro molino, ¿vale? Y encontrarnos otro equilibrio. Y luego, poco a poco, paulatinamente... Como ya oro nos queda... ¿Cuánto oro queda aquí por sacar? 15. Uf, malo, vamos. Luego, paulatinamente, vamos a ir convirtiendo a todos estos en soldados. No sé si me explico, ¿vale? Para aguantar todas las oleadas. Y luego necesitamos a otro constructor que nos vuelva a poner en palizadas por aquí. Que coja todas estas cosas. Nos va a convertir en azufre. Porque chetar a la gente... Mira, tú, por ejemplo, vente para aquí arriba. Tire ti. Y vente, recógeme todas estas cosas. Y bueno, pues a ver si aguantamos la siguiente oleada. Mira, no, tienes que venir hasta aquí, macho. Tú vete para allá tranquilamente, que no hay prisa, ¿eh? Tú, no, no tengas prisa. 290. Vamos a ver si ahora va a ser suficiente esto. 292. Cago en la leche. Pues eso, es que no me quiero gastar el oro que tengo en eso. Me lo prefiero gastar en... Yo qué sé. De hecho, por aquí igual deberíamos de coger a alguien. Tú que estás con piedra. Y nos vamos a ir convirtiendo... No. Primero... Este está cogiendo todo. Y tú ya has cogido... Mira, aquí quedan más. Ahí queda otro de estos. Todo esto lo podemos convertir en azufre. O sea, en azufre. Sí, en azufre para hacer... O no. De momento, guardárnoslo. Vale, irnos fundiendo... Tenemos que comprar azufre, sí o sí, ahora para convertirlos en... Vale. Ya estás, ¿no? Pues vente para acá a reparar esto. ¿Puedes? Sí. Empieza a reparar esto que te vas a poner ahora. Y tú... Vas a llamar ya a este señal... Uh, ahora estamos... Vale, quédate ahí que ahora enseguida te pongo árboles para talar. Aquí vamos a poner... Para poner otro de estos. Aquí otro árbol, aquí otro árbol, aquí quizá otro árbol. No lo sé si poner más torres. No sé qué hacer, tío. Necesitamos comprar azufre y esto ponérselo a alguien quizá sería mejor idea, ¿no? Ah, no sé qué hacer, tío. Tú estás reparando aquí. Repara, repara. Vale, ¿este señor ha terminado aquí? Pues mira. Súbete para acá. Vale. Vamos a poner ahí un molino. Bueno, que a lo mejor con uno o dos personas más trabajando en ese molino va a ser suficiente. Y tú vas a llamar... Ah, no, aquí, perdón. Llama, que venga el comerciante. Y vamos a comprar azufre. Y vamos... Es que el oro nos queda... ¿Cuánto oro queda aquí? Trece. Es que nada, nos quedamos sin oro. Y el resto, pues poco a poco los vamos a ir convirtiendo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Que aquí... Tú que eres... Venga, este es un ballestero. No, tío para acá. Aquí baja. Vente para acá. Lo vamos a convertir. Y aquí había otro ballestero, si no recuerdo mal. No. Sí, aquí estás. Vale. Y baja. Tío para acá. Y estos son los dos arcabuceros, ¿verdad? Arcabucero, mosquetir... Bueno, mosqueteros. Yo los llamo arcabuceros porque en realidad es lo que son, pero... Arcabucero, bueno, mosqueteros no sería lo mismo. No lo sé, tío. A ver, tú. Vente a construir un molino. Aquí. Venga, guay. Y ahora aquí. Tenemos que construir... Comprar árboles. Podría aprovechar esos. Creo que están muy lejos. Creo que los voy a comprar. Vamos a ver. Vamos a comprar... De esto un montonazo, tío. Vamos a comprar primero los árboles, tío. Ya está. Hola, cariño. Buenas. Aquí puedo poner otro de estos. Es que aquí está el tema. Yo no sé cuánto... Voy a poner otro aquí. Y otro aquí. Por ahora me vas a doler. Y ahora vamos a comprar de estos azufres. Tampoco sé cuánto comprar, ¿eh? No te voy a engañar. Que no sé cuánto comprar. Me voy a guardar un poco de dinero para el próximo día. Pues es que, claro, es que necesito mucho azufre el día. Uf, me estoy fundiendo todo. Mal, mal, ¿eh? Mal, muy mal, vamos. ¿70? Venga. No me gasto más, tío. Un momentito. Vosotros dos. Convertidos en de estos y esto. Ok. Me queda 50. ¿Y cuánto valía hacer un granadero? Es que yo no sé cuántos voy a necesitar, tío. Tú. Ponte a construir esto aquí. Ponte esto aquí. Venga, tranquilamente. No sé si comprar más azufre o no. Esto también lo puedo convertir en azufre cada uno de estos, ¿sabes? O usarlos yo como... No sé, tío, qué hacer. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer si gastarme este dinero en guardármelo para el próximo día. Es que la madera también... ¿Cuánto vale construir? A ver. A ver, tú, por ejemplo. Si yo te quiero traer aquí y decir... ¿Cuántos son los recursos que me piden? Para hacer uno de estos me piden madera. Comida. Azufre. Y piedra. No, eso es hierro. Trader lives in 30 seconds. ¿Cojo más o no cojo más? Un mosquetero. Y uno de... Y uno de estos vale... Hostia, vale 20. Pues mining gold, ¿eh? Pues ya me das igual porque ya... Vamos a hacer un granadero más. Un granadero más. Un granadero más. Venga. ¿Qué quiere decir? Que voy a comprar... Ah, gástatelo todo en esto, tío. Tomar por culo. Gástate todo el dinero en esto. Ahí estamos. Y se acabó el oro. Uh, hasta luego, tío. Ahora me da penita. Vale, tú ya estás. Tira para arriba. Vete a tu torre. Tira para allá. Venga, bien. Y aquí tenemos el siguiente. Tira para acá. Tenemos un quinto granadero. Y tira para acá. Ahora, ¿voy a querer hacer más arcabuceros esta vez o no? No lo sé. Nos queda para hacer cinco arcabuceros. Eso es todo. Ya no podemos hacer nada más. Ya el resto tienen que ser ballesteros y cosas así. Así es que... Bueno, tú de momento... Ponte por aquí. ¡No, no, no! Bueno, vale. Me puede valer de momento. Es que me equivoco. No lo quería poner ahí. Tampoco nos vamos a volver locos. Aquí tenemos para hacer el más madera. Tenemos que poner a alguien en la comida. Porque esto no deja de bajar. Head points. Ponte ahí. Vamos a decir que está en 198, 192... 200, ¿vale? Vamos a ver si sube o baja de 200. Con uno más de comida. Y si no, pues poco a poco. A ver. ¿Quién hay por aquí parado? Tú estás parado. Pues hazte otra de estas. Venga. La 11 de la mañana. Vale. Pues poco a poco. A ver. ¿A quién me subo yo para convertir en arcabucero? Y vamos a tener que hacer otra torre más. Yo creo. Lo que no sé es dónde ponerla. No sé si poner... Hazte una torre aquí. Puedes hacer aquí, si quieres. O la podemos poner aquí. No sé hasta qué punto... No sé dónde la quiero, la verdad. No te voy a engañar. Aquí atacarían en la primera oleada. Lo que pasa es que si tiran una bomba... Van a afectar... ¿Sabéis lo que os digo? Van a afectar por la onda expansiva. ¿Qué? No sé qué hacer. No sé dónde ponerla. O aquí abajo. O aquí. Va a ponerla aquí, yo creo. Sí, va a ponerla aquí, eh. Venga. Lo que pasa es que tú tienes que subir primero hasta aquí arriba. 213 parece que ese es el equilibrio de la comida. Con lo cual podemos transformar a todos los que queramos en arcabuceros. A todos los que queramos, no. A todos los que podemos. ¿Tú qué eres? Ah. ¿Y tú? Un granadero. Ah, vale, vale. Me asusta. Tenta construir esto. Ok. Y aquí tenemos otro granadero más que lo vamos a poner por aquí. Venga, perfecto. Ya tenemos cinco granaderos. Un montonazo de arcabuceros. Igual tengo mucha infantería más de la que necesito, pero bueno. Tenemos esto. Ahora tengo que poner a alguien más en madera. Vamos a ver. Vamos a coger peña de por aquí. Hay hierro, hierro, madera. O sea, piedra. Este se mueve despacio. Pues mining or stone, vale. Mining or stone. Es que me da igual. Sube para arriba. Súbete hasta aquí. O subo mejor aquí. Tira por esta piedra, por ejemplo. A ver, ¿a quién cojo, tío? Tú estás parado. Mira qué bien me has venido. ¿Y tú qué haces? Tú tienes más salud. Me das igual. Te voy a poner a por madera. Urgentemente. Vale, ¿quién más hay parado? ¿Quién? Ah, aquí tenemos otro. Pues tira para arriba. También. Venga, perfecto. Ponte aquí con la madera. ¿Esto lo puede hacer el upgrade? Sí. ¿Y lo puede hacer el upgrade otra vez? Sí. Y ahora tú, pues tira aquí a por madera. Bueno, la comida no sé si voy a tener que poner otro más, ¿eh? Puede ser que sí. Y tú también tira por esta madera. Venga, perfecto. Y luego poco a poco, antes de que vengan, les vamos a ir convirtiendo en arcabuceros. Aunque yo creo que vamos a ir bien realmente. Vosotros cuatro, podéis bajar y subiros en esta. Ahora que estéis más cerca. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que se pongan estos a coger madera. ¿Qué estoy pensando? Yo no sé si esto convertirlo... Ah, tú que viene la morgana esta pesada, tío. Cógete a uno, venga. Había uno lento. Este, tú. Venga. Venga. Nos hemos fundido todo el oro. ¿Cuánto oro queda? Siete. Y diez ahí, joder. Tenemos otro parado aquí. Tú vete subiendo que te voy a convertir en arcabucero. Tranquilamente. Bien, bien, bien. Este señor que estás aquí parado. Baja, que te vamos a comer. One minute ironstone. Es que ya me da igual. Vamos a convertirte en arcabucero. Vinte de hierro. Quince de madera. Veinte de comida. Pues sí, lo de la comida parece ser suficiente. Y tú lo mismo. Llegará el punto... Bueno, no porque me van a faltar recursos. Creo que me van a faltar recursos. Pero a lo mejor llega el punto en que todos son soldados. A lo mejor no me faltan recursos, eh. A ver, arcabucero tú también. Y aquí. Vamos a hacer una... Pues eso. Más y más y más y más y más. Y a ver lo que aguantamos. En la siguiente oleada. Me da un poquito de miedo. A ver. Este ya se ha tirado. Vale. Aquí nos dejará una poción más. Vamos a coger a este. Tú. Tira por la poción. Está aquí, eh. Que no os engaño. Fijaos. ¿La veis aquí que brilla? Lo que pasa es que cuando alejas la cámara, igual. Si lo estoy viendo en el móvil, seguramente no se vea. Vale. Nos da para hacer tres más... Voy a coger una poción. Esto que es more damage, eh. Para, eh. Estoy metiendo más daño. Esto que es... A salud, nada. Armadura. Y 15% más de daño. Y ya está a tope, ¿no? No voy a chetar nadie más. Me voy a perder esto aquí. Ya tengo 40. Esto sería 9. Con lo cual... Pero esto ha ido a por otra, ¿no? Ah, ¿ya las han cogido o qué? Sí, ya las han cogido. O sea, no me quedan más de estas. Pues tirad para atrás vosotros. Uy. ¿Dónde? Pues se haces bien depleted. ¿Dónde? Amigo mío. ¿Dónde estás, paradinho? Pues cógete, yo qué sé. Hierro. Y tú lo mismo. Hierro. Aquí tenemos otro parado. Este se ha fundido ya la madera aquí, tío. ¿En serio? Pues mining gold, eh. Pues... Tira para abajo. Te vamos a convertir. Vosotros dos ya estáis. Pues subid. Y subid aquí a vuestra nueva torre. Vosotros os volvéis para acá. Es que no me da para otros diez para arcabuceros. Pero ahora mismo tengo que hacer cuatro arcabuceros más. Es que tampoco nos vamos a preocupar mucho. Vale. Tú, vente para acá. Y arcabucero. Venga, perfecto. Bueno, tío. Pues poco a poco. Yo qué sé qué decir. Ay, pero si aquí me falta minar uno. Creo que aquí podemos minar. Espérate. Tú, por ejemplo. Que tienes cara de cagarte los portales. Sube para acá. Ah, no. No me dejaron, me dejaron. Bueno, pues baja aquí. Ponte con el hierro, por ejemplo. Vale, pues nada. ¿Cuánto oro queda? Cuatro. Pues poco más vamos a poder comprar algo más. ¿Y esto qué es? Que esto es a salud, armadura, yo qué sé, tío. Y me lo voy a guardar por si acaso. Tío. Me voy a guardar. Son nueve puntos más de estos que podemos conseguir, ¿eh? ¿Cómo se llama la idea? Azufre. La madera, bueno, pues ahí va. Parece ser que la comida no se aguanta. Ha bajado. Ha bajado, vale. Pero ha bajado porque... Ahí tenemos otro. Porque nos vale dinero. O sea, nos vale comida convertirlos en arcabuceros, ¿sabes? Así es que... Pues nada, tira para allá. Ahí van. Aquí nos están haciendo más. Voy a coger otro más. Este tira armadura. No tira armadura. Armadura. Nada, que se mueve lento. One mining gold. Moves slower. Joder, ¿eh? Nos quedamos sin ellos. Alguien que tenga daño. One mining iron. Health points. No perks. Slower. One mining iron orezo. Nada. Nada. ¿Y tú? Nada. Tenemos alguno por aquí que tenga en plan daño con mining gold. Este, tú. Vale. Vete para acá, va. Vale. Y tú. Ponte aquí. Que no podemos quedarnos sin la comida. Diecisiete. Faltan tres horas para el ataque, amigos míos. Esto se pone interesante. Se pone interesante. Un capítulo, un ataque. Así vamos. Tower of the castle ruin is glowing strongly. Butts can be heard from inside. ¿What? Ha dicho que se escuchan ruidos aquí. De casa de los ruins are glowing. Que se están encendiendo, ¿vale? Y que se escuchan el batido de las alas de los murciélagos. Desde la distancia. Van a venir voladores, tío. Holy fuck. Vale, tú tienes daño, ¿eh? Pues ven aquí, corre. Arcabuceros voy a necesitar por un... Por un... Bueno, a tope. Ey, cien por cien de daño. Tira para acá. No sabía que teníamos uno ahí parado de cien por cien de daño. Otro arcabucero. Arcabucero como cojones se llame. Mosqueteros, cojones. Mira que sois pejilleros todo el mundo diciendo. Ay, ay, ay. Vale, no pasa nada. La comida, no sé yo. Eh, conviértete. Mmm, no tengo madera. No tengo nadie más. Tengo uno en madera. Voy a coger a quien sea y voy a subir otro a madera. O sea, perdonad. A comida. Tú mismo, tío. Te mueves despacio. Da igual, no hay prisa. Tira para allá. Está lloviendo. Madre mía, qué miedito me están dando. Ahora, claro. Ahora hemos puesto estas empalizadas aquí para nada. Sí, pues vamos a ver porque me da un poquito de miedo que me los maten, eh. Mona Bugsher is now musketier. Ok. Pues... Tira para allá. Mona. Y sube. Ok. Me da un poquito de miedo. Van a venir murciélagos voladores, tío. Bueno, creo que los murciélagos vuelen. No hay murciélagos voladores y no voladores. Necesito a alguien más en la comida. Tú ya subes aquí. Venga, tira para arriba. Alguien más a lo mejor no lo sé, tío. Es que nos quedamos sin gente en la mina. ¿Os acordáis cuando esto estaba lleno de gente trabajando en la mina? Nos hemos quedado sin ellos. Vale, tú también. Tira para acá. Y tú, ponte aquí en la comida, tío. ¿Qué ha sido ese ruido? Eh... Humble, grimmies, is now musketier. Ok. No sé dónde ponerte. Vamos a poner aquí arriba también a ti. Tira para allá. Hombre, pues han dicho que se oían desde la distancia a los murciélagos. Pero yo no digo a nadie. Ahí los tenemos a todos. Yo no sé si esto va a ser un error o qué. Pero no lo sé. Me da un poco de miedo, tío. Tenemos un montón de mosqueteros, tío. O sea, estamos súper, súper preparados, tío. Si con todo esto no somos capaces de matar la siguiente oleada, pues tío, yo me retiro ya. Apaga y vámonos. Da un poquito de miedo. Son las 20, tío. Van a salir. ¿Van a salir de aquí primero? ¿Van a salir de aquí primero? No lo sé. Querría verlo. A gold, a pos y has been depleted. Vale, han empezado aquí. ¿Y ahí qué va a salir por aquí? Eso quiere decir que tenemos un tío parado aquí. El del oro. Pues tira para allá. A ver qué sale por aquí. Bueno, aquí vienen primero los rápidos. No vas a tener problema, yo creo. Por lo menos con los que vienen del suelo. Vale, aquí salen estos, tíos. Vamos, que quiero ver si hayan los murciélagos. ¡Míralos! Hombre, es murciélago, lo que seáis. A new type. My codex. Necrobot. Necromurciélago. Un necromurciélago, tío. ¿Qué cojones es eso? No lo sé, pero... Ahí tienen 80 de salud. No, no, lo vamos a cargar rápido. Armadura 1 y 15, 20 de daño. O sea, que hacen mucho daño los murciélagos. O sea, las metralleras. Los murciélagos hacen muchísimo daño. El tema es que... A ver. Iron deposit has been depleted. El tema es que tienen poca vida. Si es que... Tenemos aquí uno parado. Pues tira por este también. No tenemos a nadie más parado. De comida creo que va a ser suficiente, tío. Tenemos 64, 72. No me jodas, tío. Como no sea suficiente con esto, estamos vendidos, os lo digo. Estamos vendidos. Ahí llegan los murciélagos. Venga, que alguien dispare a estos, tío. Ahí, 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 mis... Bien, 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 bien. Vale, vale. No dura nada. ¡Ostras, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Uh! ¡Uh! Le han dado. Le han dado a uno. Le han dado a otro. Ahí están curando. Y me los curaría a los de arriba en caso de necesidad. Vale, pues nos los hemos reventado. Ahora, bueno, a ver que tienen lo que vienen los tirapiedras estos. Vienen estos que vienen de bombear. O sea, de bombear. Que son los monstruos bomba. Vale, sí, los reventamos. Están disparando todos. Todos llegan, cabrón. Prácticamente todos llegan. Cuando llegan aquí, todos llegan. De puta madre. De comida, 86, 78. Hay que estar muy atentos. Todavía tenemos un hueco más. Un slot más, ¿eh? Para la comida. Siempre se puede coger a otro tío de estos. Sube. Me estoy asustando con la comida. No tengo tiempo yo ahora de... Vale, les reventamos. Sí, sí, señor. Pasamos la oleada. Pasamos la oleada con mucha facilidad. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A oleada por día. Vale, con lo cual podemos convertir algunos más todavía en arcabuceros. Poco a poco. Bien, 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 bien. Aquí estás, aquí. Tira para arriba. No, no. Pues igual la comida vamos a pasarlo un poco mal, ¿eh? Y yo no tengo para comprar comida. Va a necesitar otro que me construya. No me jodas, tú mismo. Tira para acá. ¿Vas a construir más de estos de piedra? Oh, oh. No me van a caber más molinos, tío. Vamos a morir mucho. Hombre, puedo ponerlos aquí y poner... Y poner molinos arriba. No lo sé, tío. Creo que vamos a morir todos mucho. Joder. Esto también está un poco puesto como el puto culo. Pues me parece que hemos pasado todo. Ah, no. Bueno. Hostia, claro. Que faltan los... Hostia, que yo me creí que del otro lado solo venían los murciélagos. ¿Qué van? Primero tiran los murciélagos. Qué cabrones. Y ahora vienen todo esto, tío. Madrecita del Carmen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez gigantes. Madre. A ver. Bueno, para eso tenemos granaderos. 73, 69 de comida. A ver. Aquí ya ha subido uno que no le he puesto en la comida. Es que tira para allá por tu tatis, tío. Tira a ver si con eso es suficiente porque estoy asustado. Yo creo que tiene que ser suficiente. Y tú de momento... Mira, vete a por madera. Y ya veremos si pongo a construir aquí más de estos o no. Vienen, chavales, vienen. Mira, han soltado un poco de azufre aquí. Eso está guay. Lo que no sé es quién lo ha soltado. No, no les da tiempo ahí. Venga, va, que ya están aquí. Que ya están aquí. Aquí hay dos pociones más. Empieza, empieza el chorro mil tiros. Venga. Es que está... Es que a mí me gusta, tío. Yo me veo que está emocionante. Está emocionante. Me gusta, me gusta. ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¿Hay alguien parado? No hay nadie parado. Yo le doy a la I, que es para ir a que esté parado. Y no... No hay nadie parado. Vamos. Bien. Uh, uh. Ahora ya disparan todos. Ya está al alcance de todos. Vamos. Ahí, ahora sí. Vale, les reventamos. Entre todos no tardamos nada. Entre todos no tardamos nada. Muerto. Vale, perfecto, tío. Perfecto, perfecto, perfecto. Si vinieran todos a la vez, todos juntos, otro gallo cantaría. Ahí sí que nos iban a hacer mucha más pupa, ¿sabes? Pero bueno. Uh, uh, uh. Madre, madre. Todavía todo lo que queda, Dios mío. Jesús. Bueno, estos ya van a ser más problemáticos. Lo que pasa es que para eso tenemos a los granaderos aquí. Si vemos que se meten en problemas... Es que ahora tenemos un granadero aquí. Ahí estamos. Ahí, venga. Granaderos al poder. Tiradme una granada, no me dejéis mal. No, 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 no va a hacer ni falta. No, no hace falta. Es cuando... Cuando llevan mucho tiempo en el mismo sitio, entonces es cuando los granaderos atacan. Así lo entiendo yo, que es como funciona. Vale, pero es que los arcabuceros... Tengo tantos, tío, que se ha convertido en una máquina de matar. Ahí tenemos el disco y la tiran. Vale. O sea, están soltas. Están dropeando todos... Pociones de estas. Así es que puta madre, ¿sabes? Muy bien. Nada más que tenemos a uno herido, ¿eh? Aquí arriba. De cuando han atacado los murciélagos. O sea que... Puta madre, tío. Vale. Reventándolos. La comida, 64, 60, 59. Lo podemos pasar muy mal, ¿eh? Ojo. Lo podemos pasar muy mal. No sabría dónde ponerlo, ¿eh? Me va a tocar mover todo esto, tío. No podría, no podría hacerlo. A ver, tú. Construye esto, tío. Si es que ya... Ya he perdido ese río. Y luego no me va a caber otro. No me va a caber otro, ¿tú? ¿Qué hacemos? Es que esto lo he puesto como el puñetero culo, tío. Y mover el molino significaría la muerte. Porque nos iba a faltar comida. Y las casas estas... Vamos a hacer una... Ah, claro. Pero las casas las tengo ahí. Y se me iba a pirar la gente mal. Pues podemos morir, ¿eh? Podemos morir. Y ponerlos aquí... Si luego no hay torres, yo no sé si van a atacar a lo de arriba o no, tío. Los monstruos. Podría ser una... Es que nos quedamos sin comida, tío. Corre, venga. Madre mía, madre mía, madre mía. Nos morimos, tío. Nos morimos. Nos vamos a morir. Shit. Shit. Shit, shit, shit. Tú tira para arriba. Nos morimos de hambre, chacho. Qué putada. Es que porque esto está mal colocado. Porque aquí me habría cabido otro molino de sobra, ¿sabes? De puta sobra, vamos. O esto lo puedo destruir y aquí me cabe, aquí abajo, tío. En realidad, o no. No lo sé si con la puerta esta... No, con la puerta esa no me iba a dejar. Aunque la puerta la puedo construir a lo mejor en otro lugar. No lo sé. Yo he puesto a construir esto aquí y ha sido un error, yo creo. Haber puesto a construir esto aquí. Mierda, tío. Es que nos quedamos sin comida. Ahora subí a 52. No entiendo nada, tío. Hemos aguantado el ataque, ¿vale? Pero es que... El problema que tenemos con la... Pero aguanta, no aguanta. Ahora son 65. No entiendo nada, tío. De verdad que no lo entiendo, ¿eh? No lo termino de entender. Yo no tengo 56. 58. 60. Es que aquí abajo yo no sé si me iba a caer. Porque esto lo puedo subir arriba. Tranquilamente. ¿Cuánto vale construir uno de esos, a ver? ¿Cuánto vale construir uno de estos? 20 de azufre otra vez. Otra vez, no. No podría permitírmelo, tío. Y lo voy a necesitar. Mierda, tío. Es que si no, no va a caber. Mierda, tío. ¿Qué más nos lo hemos montado? Es que no puedo quitar las casas. ¿Sabéis lo que te digo? No me va a dejar construir más casas aquí arriba. Es que... Madre mía. Es que lo que yo no sé es si al construirlo aquí van a venir y van a atacar aquí arriba. Bueno, los que disparan, sí. Y si son los que disparan... Nada, nada. No tengo nada que hacer. Porque estos no iban a llegar a darles. Pues vamos a morir por inanición, yo creo. Es que esto lo he puesto como el puto culo, tío. Lo puse muy mal. Esto quedan 52 todavía de madera ahí. Nada, nada. No tengo nada que hacer. No sé dónde ponerlos, de verdad. La única opción es esto. De ponerlo aquí arriba. Yo qué sé, tío. Vamos a ver. Y a rezar de que no me lo destruyan, que me lo van a destruir. Tú que estás con el hierro, amigo mío. Ah, no, no. Tú, vete y construye otro al lado. Yo no sé. No sé. Creo que me lo estoy... Ah, pero es que esto luego se puede poner... Espérate. ¿Y esto lo podría poner así? No. No te deja. Tiene que estar así. Vale, pues ya está. Ahí estamos. Pues nada, esta es mi última esperanza. Si no consigo montar aquí un molino, nos vamos a morir de hambre. Ahora subí a 40, pero sí. Pero antes subí a 50 y pico. Ahora subí a 40. No lo sé, tío. Yo no lo sé. Uy, 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 uy. No queda nadie en las minas salvo los que están con la comida. Ah, nos queda uno. Muy bien, pues tampoco te creas que podemos traspasar mucha gente a aquí, a hacer esto del molino, ¿eh? Ah, no sé. ¿Y aquí? Vamos a ver. No. Ahí no lo quiero, tío. Que yo quiero poner un molino arriba, a ver si te enteras. No lo sé, tío. 35. Tenemos que usar a alguien ya. Solo nos queda uno para avisar al... Es que yo no sé si con estos soldados a lo mejor son suficientes, ¿eh? Y no... Y me estoy rayando demasiado, tío. No tengo que hacer más soldados. Me puedo gastar el poco oro que tengo y el resto de recursos que hago los vendo. Los vendo y compro comida. Uf, uf, uf. Tengo que comprar comida. Es que... Es que... Es que nos morimos. Tira para acá. Tengo que comprar comida, sí o sí. No me puedo permitir el lujo del azufre. Tiene que ser de esto. Por narices. Y además vale comida, tío. A ver. Venga. Llama y vamos a comprar comida. Ah, vale. Ponla aquí porque subir hay que subir. Me da mucho miedo. Como no me quepa aquí el molino... Como no me quepa aquí el molino, necesitaríamos más piedra. Y no hay nadie cogiendo piedra. Tío, para abajo. Tira para abajo todo aquí. Y coge piedra. Las minas vacías, eh. Da hasta pena verla así. Pero ya estamos entrando en la recta final. Día, noche. Nos quedan tres noches, ¿no? Nueve, diez, once... No, cuatro noches, creo. Y termina esto, pero vamos a ver si me cabe el molino. Si no, tengo que poner otro más de esto. Con lo cual voy a necesitar más piedras. Es que tú tira para abajo. Vete para acá. Y vete a por piedra. Pero ayer, ya. Venga. Ahora subió la comida hasta aquí, hasta cuarenta y pico. No entiendo nada. Tengo que comprar comida, sí o sí. Vale. No voy a comprar nada más, fíjate tú. Todavía. ¿Por qué no me fío? Es que a lo mejor nos toca poner otro más de estos de piedra. Y si nos toca poner otro más de estos de piedra para poner el molino, pues morimos. Es que no lo sé si con esto aquí nos permitiría, ¿sabes? Esto se puede ver. Si yo cojo, por ejemplo, casas puedo poner más. No, máximo. Pues no me dejaría. Pues me parece que no me va a caber el molino aquí. ¿Qué haces, tío? Construye. ¿Qué haces? Baja. Y tira por esto. Yo no sé si comprar más comida, ¿o qué, tío? Me está dando un poquito de miedo. La voy a comprar por si las mosquies ya me ha gustado. Me ha gastado todo el dinero. Nada. Que se piren. Con esta comida espero aguantar hasta mañana. Cuando le volvamos a llamar. Y luego ya veremos qué hacemos. Aquí tenemos un montón de cosas de estas para... Vale. Dime, por favor, que puedo poner el molino aquí. No me deja, hijo. Ah, sí, sí, me deja, me deja, me deja. Uf. Venga, pues ponlo. Y vamos a ver. Y vamos a ver porque no me fío yo. Ah, que tienes que subir, claro. Venga, pues sube. Construye el molino. Vale. El resto están aquí a por piedra. Que realmente, pues ahora no necesito piedra. Ahora yo lo que necesitaría sería que se viniera uno aquí a reparar esto para... ¿Cómo estamos con madera? Travel leaves in 30 seconds. Sí, sí, no tengo más dinero. No quiero vender nada de lo que tengo. Hombre, puedo vender un poco de hierro. Que te dan uno, eh. Nada más. Nada. Me lo guardo para mañana, para el día siguiente. Yo creo que con lo que tenemos ahora mismo tenemos suficiente para aguantar el próximo ataque. El tema es si me van a reventar esto o no. Ese es lo que me da mi miedo. Así que lo que podemos hacer es este señor que está aquí con la piedra. Me lo voy a traer para acá. Este señor me lo voy a traer también para acá. Los que están con la piedra. Aquí estamos. Vente para acá. Vais a trabajar todos ahora la comida. Vamos a ahorrar un montón. Si hace falta los voy moviendo. Estos que están aquí vais a vivir en la mina pescando, chavales. Soy los únicos que vais a estar aquí ya probablemente para los restos. Pues tira tú también para arriba. Tú ya estás. Pues ponte aquí. A trabajar. Y necesito pues este último. Tú te vas a reparar esto. Vale. Y aguantar todo lo que podamos con la comida y con lo que llevamos, tío. Yo creo que me puede valer. A ver. Tú pues ponte a trabajar de aquí. Y tú ponte a reparar esto. Y amigos, yo creo que podemos dejar este episodio aquí. Esperemos que no nos destruyan esto en el próximo ataque. Si es así, bueno, pues que no lo destruyan. ¿Vale? Sabemos que hasta aquí yo creo que hasta aquí a lo mejor llegan y no. Vamos a ver un momentito. Tú puedes venir para acá. Porque aquí hay gente herida. Si hacemos así, pum. Todos curados. Y tú. Curados todos. Vale, perfecto. Pues se han quedado todos curados. Este señor está aquí trabajando. Y este señor le vamos a poner aquí. Pues lo dicho, chavales. Dentro de nada volveremos con otro episodio. Puta madre. Para seguir defendiendo. Esto. Trece noches. Trece noches. Aquí tenemos un montón. Si necesitamos hacer más de esto. Pero a lo mejor las usamos para potenciar a los enemigos. No lo sé. Amigos, muchas gracias por ver el vídeo como siempre. Y nos vemos dentro de muy poquito. Bye, bye.